¿Qué es el Congreso de Lenguas Otomagas? ¿Dónde vienen y quizás cuántas horas de viaje han hecho para estar con nosotros hoy? Venimos de Roma y entonces ya son todo calculado, Roma, México DF, Oaxaca, unas 15 horas de vuelo. Sí. Yo, peor, antes, hace una semana llegué a Roma, de Brasil, así que en pocos días crucé dos veces el Océano Atlántico. ¿Y ustedes trabajan en Roma? No, yo no trabajo. Y ella, dice. ¿Qué quiere decir que no trabajas? No, el Mauricio me parece bien que tiene el concepto que eso no es un trabajo, sino que es nuestra pasión, nuestra, la vida está dedicada a eso, por lo cual es más un regalo que es un trabajo así, así dicho, ¿no? No, en la mayoría de los casos no piensa a los brazos que están trabajando. Nosotros sí también utilizamos los brazos, pero también la cabeza, el corazón y la pasión para mí, bueno, para lo que se refiere a mí, más México que otras partes, obviamente. Pero los dos hemos, Mauricio ha enseñado en varias universidades, pero la última es la oriental de Nápoles. Yo todavía estoy atrapada en la academia y entonces yo también soy de la Universidad Oriental de Nápoles y desde el 79 que conozco México y en particular, el Istmo de Tehuantepec y los ICOTS, nuestros amigos de San Mateo del Mar. Y bueno, llegué, que era todavía estudiante del tercer año de Antropología, con el profesor Ítalo Signorini, que tenía una, estaba a cargo de la misión etnológica italiana en México. Así que con él hice mis primeros pasos hasta, digamos, las investigaciones de doctorado, digamos así. De ahí, después ya pasé, digamos, a una dimensión más autónoma e independiente y conocí a Mauricio y entonces, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! Y entonces, digamos que la antropología más se unió, digamos, a todo lo que es los estudios de la lingüística y seguramente Mauricio tiene un gran papel en eso, de que lo agradezco mucho. Y de ahí empezamos, digamos, un recorrido nuestro con fondos y aquí también vamos a agradecer a un gran lingüista que era Richard Diebold. Tuvimos unos fondos muy grandes y para mucho tiempo y las mayores realizaciones las hicimos en este, en ese contexto, con ese apoyo, porque precisamente se enfocaba en varios estudios sobre la lengua más profundizada que fuera, digamos, de la habla cotidiana, digamos, en sentido amplio de los varios contextos pragmáticos que fueran rituales, que fueron precisamente familiares de los consejos, pero de tantas dimensiones. También las, digamos, sensoriales, de los conocimientos prácticos, cocina, pesca, un poco menos, pero sí ha sido una larga trayectoria y pudimos apoyar también a otros estudiosos con estos fondos. La primera fue Yuni Kim, que hizo su trabajo en San Francisco del Mar, muy valioso porque efectivamente se queda, me parece hasta la fecha, el único estudio muy, digamos, completo de la gramática de una de las variantes del Ombiayetz, allá le dicen un Ombiayetz, del UAVE, que se está perdiendo, así que es un testimonio importante, aunque se ha quedado en inglés. Y el otro que apoyamos con los fondos de Richard Dibold, que era la Salus Mundi Foundation, fue los trabajos de Cristiano Talé, con su, digamos, mayor estudio sobre los topónimos de la región, del municipio. Bueno, pero ese fue su doctorado, estoy hablando de lo que nosotros apoyamos en los tiempos más recientes, digamos así. Pero muy grande siempre ha sido nuestro compromiso con el pueblo, con los maestros, con todos los amigos que nos acompañaron hasta aquí, hasta hoy por la tarde, cuando vamos a presentar otro, un libro en que participamos. Y sí, eso fue bastante interesante que conseguimos que otro grupito de italianos fueran en el otro pueblo, San Dionisio, precisamente Francesco Zanotelli, que en ese momento era en la Universidad de Boloña, y varios de ellos que han dejado también una contribución importante, y San Dionisio se sabía poco de... O sea que tratamos de no focalizarnos nada más, en términos hegemónicos sobre un pueblo solamente, pero ya hablé mucho, hice un recorrido rápido. Muy bien, muy útil. Yo creo que también será interesante saber un poco más sobre el contexto académico italiano, porque justamente ustedes dos combinan la antropología con la lingüística, que es algo muy distintivo de su trabajo. No sé si podrían platicarme un poco de Giorgio Cardona, y de dónde viene esta tradición. Giorgio Cardona fue un grande amigo, yo conocía a él a través de su familia, que ya conocía, y fue un pensador notable, que escribió libros que tienen mucho alcance, que continúan siendo publicados y vendidos, aunque Giorgio, que había nacido en el año 42, entonces tenía siete años más que yo, entonces para mí, cuando uno es un joven de 20 años, uno que tiene 27, 28, ya te parece uno que sabe mucho, y él sabía mucho de cualquier manera. Y él había empezado a escribir sobre temas como, un primer libro importante de él fue una introducción a la etno-lingüística, él tenía también bastante influencia y presencia en Francia, entonces el concepto de etno-lingüística estaba bastante fuerte en Francia, aunque después decayó a consecuencia de una serie de hegemonías dentro de la lingüística mismo, y después escribió un libro importante también sobre la historia de la escritura, escribió dos libros de reflexión sobre cuestiones de categorización y representación del mundo, uno se llama Los seis lados del mundo, y otro se intitula La floresta de plumas, son dos libros muy densos, muy intensos, que algunos fueron traducidos al francés o al español, pero claro, él se murió a la edad de 45 años, y nos dejó, nos, digo yo, Flavia y varios otros, realmente un poco desamparado, porque él era una figura de referencia, y ahora hasta que, ya que preguntaste eso, el día 27 de este mes, es decir, dentro de una semana, vamos a tener un día para hablar de la obra de Giorgio Cardona, y lo que escogió para que varios de sus ex estudiantes o amigos y todo el resto, pudieran hablar, comentar, el criterio fue de escoger un trecho, una cita de alguna de sus muchas obras, y comentar a partir de esta cita, entonces nosotros hicimos eso, y dentro, como digo, el día 27, vamos a hablar cada uno sobre algún aspecto de su pensamiento, y, claro, que después, como su vida fue con un recorrido intelectual muy complejo, pero, claro, se cortó a los 45 años de edad, todos nosotros tenemos un recorrido de muchos años, y, entonces, es interesante también eso de pensar a las palabras a lo que él había escrito hace 30, 40 más años, pensándolo ahora, muchos años después. Eso es. Pues, ambos ustedes van a dar conferencias, ponencias, en el coloquio, que arranca mañana. Sí. ¿De qué van a hablar? Sin hacer spoilers, pero ¿de qué van a hablar? No, yo tengo una, ya hace tiempo una reflexión, que espero que se transforme lo más pronto en un libro, sobre la, bueno, aquí hay que decir varias cosas. Esta conferencia está dedicada, estoy muy contento de eso, y muy importante, al maestro Francisco Toledo, y esto, estoy muy contento que sea así, primero, por la figura del maestro Toledo, y segundo, porque yo creo que la, aquí justo, aquí ya te había puesto unas notas que voy, de cosas que voy a decir en mi presentación, una figura tan polifacética y compleja como el maestro Toledo, debería ser de ejemplo a la mayoría de los lingüistas, en general, en el mundo, yo conozco lingüistas en todas partes del mundo, que son, en general, monotemáticos, estrechos, estrictos, limitados, esto se lo digo sin ningún problema, tienen en eso, ven una teoría lingüística, y tratan de aplicarlo a aquellos, mientras que, si no tuviéramos la inspiración, como estoy escribiendo en estos días, también de un trabajo de un artista, tan abierto, tan enorme en sus elaboraciones, como el maestro Toledo, podríamos hacer mucho más, pero veo que los lingüistas en general están muy cerrados dentro de unos esquemas, y no hacen mucho más que eso. ¿Y tú, Flavia? Yo voy a presentar, a ver las reacciones, me interesa mucho, confrontar, es un poco de tiempo que estoy reflexionando sobre la semántica del poder, es un tema grande, que digamos que se acompaña, obviamente con toneladas de teorías, una historia muy compleja, digamos, en nuestros mundos, pero la verdad que lo que me molesta un poco es que se proyectan algunas concepciones que son muy importantes, muy complejas, de nuestras ideas sobre varias formas de poder, pero nunca uno se interroga cuál es el sentido que se maneja, digamos, en contextos, por ejemplo, como el de Mateo, que de hecho, cuando se trata de política, pero también de la manera de portarse de las personas, de lo cotidiano, hay siempre como una presión hacia una actitud de tipo igualitario, y eso es también otro inmenso tema de la antropología, y sobre todo de la antropología de Clastro, o sea, que tiene una gran descendencia, digamos, ahora la antropología anarquista, Greber, Scott, y muchos más, y eso, alrededor de eso, hay un debate en contra, en favor, del mito de la sociedad igualitaria, las sociedades igualitarias no existen, o sí existen, pero es una especie de mito, etc. Lo que me propongo, aunque sé que tengo muy poco tiempo, es precisamente mostrar, a través de la lengua, o sea, a través de los instrumentos semánticos, y sobre todo ahí, precisamente, de las ocasiones en que se trata ese argumento, cuáles son estos instrumentos, y el hombre ahí, se ha dicho muy sencillamente, por ejemplo, no tiene ninguna palabra, o conjunto de palabras, para abarcar este contexto, sobre todo si es que hablamos de poder, en términos coercitivos, de, digamos, agresivo, o de moldear la conciencia de los demás, o empujar a otros, para que hagas lo que digo yo, en términos autoritarios, etc. Pero, aparte de eso, hay toda una forma en que ellos se han proporcionado, con ese, obviamente, con ese contexto, porque ellos viven, rodeados, digamos, de, sí, se han encarado, entonces, como lo han transformado, como lo han representado, porque, claro, ellos, padecen, digamos, el poder político, sobre todo, en este momento. Y eso es lo que voy a tratar de explicar, mostrando precisamente, tanto la forma en que han transformado, digamos, los términos del español, del castellano, sobre el poder, y cuáles son sus instrumentos para decir algo que se pueda decir que es poder, pero que no es el poder coercitivo, que es otra cosa, entonces, y para mí eso es una demostración de cómo hay formas muy profundas, digamos, en que un raíz es muy profundas, en contra, por ejemplo, precisamente, de una sociedad jerarquizada, y se ve ahora con las luchas políticas que hay en ese momento, siempre viene, digamos, el instinto, el impulso, el deseo, precisamente, de quedarse igualitarios, o sea, hacer de todo, en la toma de decisión, etcétera, que el poder sea distribuido en la asamblea entre las personas, que no se quede en las manos de una persona, o sea, y de ahí que viene, digamos, toda mi reflexión, claro, el tiempo será poquito, pero, en fin, trato de explicar, proponer eso. Desde 1979, cuando se hizo, y, pues, tú, un poco después, hasta la fecha, ustedes son testigos, de muchos cambios, y, como mencionaste, Flavia, también, es una zona, que ha sido, digamos, en la, en la, en la primera línea, de ciertas, políticas, y ciertos, procesos, que se están dando, o sea, estos, proyectos de desarrollo, este, o temas como la migración, eso es, San Mateo, y la, la región de los Zambiayuts, está, está allá, y, y no sé si podría, hacer un comentario, un poco sobre, lo que han, han visto, han, han experimentado, pero también, y los, y los cambios, que han, han, han visto en eso, y esta experiencia, de, de venir desde Italia, a un contexto, tan distinto, como, como San Mateo del Mar. Los tantos, son realmente, ¿cuántos son? 40 años, dijimos, son, no quites los años, 44, son tantos, pero, como, a la vez, como, hay un, una corriente, que se queda constante, o, como, en cualquier otra parte, del mundo, pero, en los últimos años, y también eso ocurre, en muchas partes del mundo, hay una aceleración, digamos, de, de la presión, hacia el cambio, que son presiones, yo sé que soy partidaria, en ese sentido, pero son, presiones que vienen de afuera, o sea, la presión, que entre, en los partidos políticos, la presión, cada, tantos años, cambian, o se tratan, de cambiar, la relación, por ejemplo, entre las personas, y, y sus propiedades, y la tierra, y eso, y eso la gente, pero, al mismo tiempo, la gente se queda, con su concepto, de relación, con la tierra, con los recursos, con, con el mar, con el viento, con el aire, etcétera, entonces, aunque hay, hay condiciones que cambian, pero, hay siempre este esfuerzo, de quedarse, digamos, dinámicamente, fieles, entre comillas, con la historia, digamos, de la relación, con este territorio, y con sus recursos, y, lo que hemos visto, digamos, son hechos, también, muy dramáticos, muy dolorosos, muy, muy fuertes, que, que, que la gente nunca ha visto, o sea, siempre hubo, acciones, digamos, momentos, violentos, con, con bandas, con cosas, yo me acuerdo, en 1981, por ejemplo, había un grupo de, de jóvenes, que le decían marioanos, y que quemaban casas, o sea, hacían cosas, tremendas, y, pero la gente también tenía sus medios para reaccionar, mientras, y era adentro que estaban haciendo el problema, o los problemas, con los cambios, la escuela, o sea, hay muchas cosas para, para decir sobre esto, ahora, las veo un poco más, sin presentación, porque, porque el cambio, y la fuerza al cambio, viene de afuera, y entonces, la, hay mucha gente ahora, y yo creo que también, en la cuestión que, una cosa era, eh, organizar, digamos, políticamente, un pueblo, cuando había, cinco mil, seis mil, ocho mil personas, ahora son doce mil, entonces, cuánto precisamente, la pregunta es, cuánto es sustentable, o sostenible, no sé cómo se dice, el sistema político, de antes, ¿no? Entonces, cuánto la presión, de afuera, de, de, precisamente, de cambiarse, el ordenamiento político, en partidos, etcétera, y no vaya encontrando, también, estos cambios estructurales, digamos así, ¿no? De, demográficos, y de tantos, que van a la escuela, y que ya, no ven, en su territorio, el futuro, ¿no? o los que ven todavía, toda la riqueza de su entorno, y se pregunta, como un chico, hace algunos años, un pintor de, de colonia, Cuauhtémoc, que, mientras estaban platicando, así nomás, nos miró, en la cara, así, en los ojos, diciendo, pero, ¿ustedes qué piensan? ¿En cinco, seis años, estaremos todavía aquí? Yo, me quedé así, con el corazón que cayó en la tierra, porque, me sentí tan mal, y, y, entendí el profundo, la tragedia, digamos, que estaba, que están viviendo, ¿no? Con toda esta presión de los megaproyectos, y el eólico, y, 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 y también la, la dificultad, precisamente, de encontrar siempre, la voz, que los une, para, para contestar, a estos procesos, y, y, sí, veo tanta desorientación, por, 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 por mi, según mi perspectiva, según mi experiencia, y, muchos niños que, van a la escuela, y, no, después ya no sé qué van a hacer, ese es uno de los problemas. Una manera para, quitarles la posibilidad de vida futura, ¿qué van a hacer? Claro, ¿qué van a hacer? O sea, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué les ofrece a ellos, este, esta nación? Esta dimensión social, de la investigación, que es tan importante, que, como señalas, Mauricio, fue algo íntegro, también, en el trabajo de, en los labores del maestro Toledo. Sí. Este, les agradezco, haber compartido estas reflexiones, que debemos, no debemos perder de vista, que, lo importante no son las lenguas, sino los hablantes. Obviamente. Esta es la primera verdad, y los lingüistas, muchas veces, ven, solamente, algunas, algunas formas internas, de las lenguas, no, no quieren saber otra cosa, y cualquier otra cosa, es como que quitara, tiene una rara idea, que fue estudiada, por un antropólogo, incluyendo Mary Douglas, la pureza de la lingüística, es mirar a las estructuras, enteras de las lenguas, que es una cosa, absolutamente, loca. Pues, yo les agradezco muchísimo, su tiempo hoy, este, y también, por haber hecho, este viaje tan largo, bueno, varias veces, este, para estar con nosotros, otra vez, en el coloquio, porque ustedes han sido, este, entre, los veteranos, que han participado, desde el primer coloquio, en 2004. Creo que faltamos uno solamente, en tantos años, así que no podíamos. Me alegro muchísimo, que están aquí, este, otra vez, para, para la novena edición, y pues, les agradezco muchísimo.